Los reportes de todo el mundo, de las canciones más sonadas del mes Top 5, bienvenidos Con ustedes, Leonardo Antonio Martínez Ospina Para presentarles el Top 5 de las canciones más importantes para la presente semana En la posición número 5, desde que te vi, de Derrick Levis Ubicación, ubicación 5 Ubicación 5 Todo fue tan rápido, entre tú y yo Un romance que duró, tan solo un verano En la posición 4, para la presente semana Está la agrupación Sexy Canela Soltería, posición 4, para la presente semana Ubicación, ubicación 4 4 Ahora sí, a bailar y gozar Sexy Canela Está bien buena En la posición 3, viene la salsa romántica Imaginé, de Wuito Rodríguez Posición número 3 Avanzamos el ranking Ubicación, ubicación 3 Ubicación 3 En la posición número 2, llega el sentimiento vallenato Con después de tantos años Con el tubo de oro del vallenato Posición número 2 Ubicación, ubicación 2 Ubicación 2 Y esto es, un homenaje Para Jesús Manuel Estrada ¡Jaimón! Llegamos a la posición número 1 La posición más importante para la presente semana En la posición 1, está Zumba de Orquesta Con su canción, Misión Imposible Posición número 1, de Radio S.com Ubicación, ubicación 1 Ubicación 1 Ubicación 1 En un mundo tan cruel y tirano He comenzado a soñar He comenzado a vivir Donde muchos esperan verte caer Volvería a caminar Me volvería a levantar Esto es una misión imposible Me tardaré Pero mañana lo voy a lograr Una vez más